Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la plazoleta de la Asamblea Departamental, en este espacio que se llama Jesús Arango Cano, y donde se pueden exhibir obras de arte en nuestra región. Y estoy precisamente con Carlos Alberto Forero Cabeto, que está haciendo una exposición que se llama Oxidaciones Prehispánicas Quimbaya. ¿Qué tal Cabeto? ¿Cómo me le va? Gracias Miguel Ángel, aquí feliz de tu acompañamiento, porque para nosotros los artistas es muy importante que los periodistas nos acompañen, porque finalmente son los que hacen difusión de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que usted está exponiendo aquí? Bueno, es una serie que se llama Oxidaciones Prehispánicas Quimbaya, estoy exhibiendo 13 piezas donde el referente son los volantes de uso de la cultura quimbaya. Los volantes de uso son ese artefacto más primitivo que existe de una industria textil... De los quimbaya... De la prehispanidad. Sí, de la prehispanidad, sino que existen en diferentes culturas. Sí, y esos volantes de uso que fueron hechos por los indígenas en un material de barro... De cerámica. De cerámica, con pinturas... ¿Usted lo retoma y qué hace con él? Sí, yo el volante de uso lo que hago es que le hago una vista en planta y hago la parte central de mi obra y al reo recreo con más diseños de ellos mismos, del mismo volante. Es decir, ¿cómo es la técnica que usted utiliza de oxidación? Bueno, la técnica de oxidación, confieso caí en accidente por ella, yo en el 2008 me gané para realizar una pasantía con el Ministerio de Cultura y quería dejarle a mis alumnos las memorias del taller y me puse a leer la historia del grabado y encontré que lo primero que se grabó fueron las armaduras durante la cruzada. Entonces, en esa imaginación de artista dije yo, bueno, ¿y cómo se haría? Y voy a hacer una, voy a grabar sobre metal y me encontré con esta técnica que, yo digo, ella me descubrió a mí y me enamoré, porque yo la utilizo como una metáfora del tiempo con este referente de la cultura quimbaya porque es como cuando las piezas salen y no salen limpias y el óxido no es parejo. Yo trabajo mucho con el accidente porque trabajo con un ácido y no voy a encontrar una limpieza que es lo que enriquece mi obra. Son piezas en metal, que salen oxidadas, oxidadas con las imágenes de los volantes de uso. Sí, que yo grabo finalmente. Muy bien, aquí en este sitio, en esta plazoleta de la asamblea departamental, una pequeña plaza de arte que se llama Jesús Arango Cano, está en la exposición de Carlos Alberto Forero Cabeto sobre oxidación prehispánica quimbaya.